Sí, la idea fue en la torre apuntar a dos objetivos, en un principio hacer la experiencia más enriquecida de la visita, fusionando lo que es lo real con lo que es virtual y el otro objetivo era el tema de la accesibilidad, hacerla más accesible para que personas que tengan cualquier tipo de discapacidad tengan más acceso a poder ver la torre, ya sea física o cognitiva.